¡Un, dos, tres, va! Te destroza y te deprime Te impacienta y te agota Y hasta tal punto te exprime Sin dejarte ni una gota ¡Cáncer! Que te carcome ¡Cáncer! Que te desflora Enfermera donde asome Es única y seductora ¡Cáncer! Que te carcome ¡Cáncer! Que te desflora Enfermera donde asome Es única y destructora Si tienes gente a tu lado No es calculable el destrozo Del dolor que ha generado Del dolor que ha generado Siente daño Cada esbozo ¡Cáncer! Que te carcome ¡Cáncer! Que te desflora Enfermera donde asome Es única y seductora ¡Cáncer! Que te carcome ¡Cáncer! ¡Cáncer! Que te desflora Enfermera donde asome Enfermera donde asome Es única y destructora ¡Cáncer! 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 Gracias por ver el video. Pa' llegar siempre a lo mismo, pa' la meta vamos todas. No es lo mismo en un seísmo, que vomitar por los codos. Cáptase, que te carcome, cáptase, que te desflora. Enfermedad donde asomé, es única y seductora. Cáptase, que te carcome, cáptase, que te desflora. Enfermedad donde asomé, es única y destructora. Cáptase, que te carcome, cáptase, que te desflora. Cáptase, que te carcome, cáptase, que te desflora. Enfermedad donde asomé, es única y destructora.